En Mayo por la Vida te invito a que te vistas de blanco este viernes 29 de mayo, no para marchar sino para celebrar la vida y la posibilidad de estar juntos sobre el mismo suelo y bajo el mismo cielo. El acto más pequeño si se realiza con amor se vuelve enorme y significativo, porque tú también puedes hacer algo por los demás, así como alguien puede hacer algo por ti. El 29 de mayo, unámonos en el día blanco, Medellín, todos por la vida.